¡Venga allá! ¡Venga allá! ¡Venga allá! . ¡Venga allá! ¡Va guapa! ¡Va hall! vamos a hacer la subida esa de derecha ¿de acuerdo? vamos a hacerla el Fran ya lo ha estrenado ¿está incómoda? ¿está incómoda? ¿está incómoda? ¿está incómoda? tú te levantes y tú no te acuerdas ¿está incómoda? ¿está incómoda? las abuelas ¿vem coola se rec Ah, esta es la subida de San Pinar, si quieres, tira un poquito para adelante y la bordeas. ¿Sabes? Sí, adelanta y nada más que puedas subir es un carril. Y nada más que puedas subir el carril, te subes el carril y tira para atrás. Adelanta hasta antes. ¿Eh? Es muy dura, es muy dura, es muy dura. Me quedo con la moto, tío. ¿Me ha pasado a mí? ¿Eh? ¿Que me ha pasado a mí eso? Pero si no... Ahora la ponemos más blanda. Ahora la ponemos más blanda. Ahora la ponemos más blanda. ¿Puedes poner más blanda? Sí. ¿Puedes poner más blanda, tío? Ahora tocamos, ahí tocamos abajo. Sí. Tira. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Ahí está. ¡Ven! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ven! 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 ¡Ven Mota muchísimo vamos mucho mucho un gozo Pero que le pasa a la suspensión? Yo que tu vas con ella y dobles un poquito y la tatatatatatatatata Hala escuchame, que no pasa ni nada que ya le ha explicado a la cámara vamos que ya le ha explicado a todo Que lleva cámara? Cámara lleva? ¡Suscríbete al canal!